Buenas tardes. En primer lugar, quisiera contestarle el entusiasmo que nos produce el compartir cartel, que se le permite decir un instaurismo muy curioso y enamorado de esta magnífica construcción, centenaria sobre la que hoy trabajamos. Construcción de las piedras, hoy mutiladas por los avatares de la historia, fueron testigos mudos de una intensa espiritualidad patriarcana y de los desvelos de unos señores de los fondos de la tierra de Aviste, cuyo señorío raizo se extendía por sus vastos dominios que incluían esta bella villa catereña de Garrovillas de Arconeta durante más de 300 años. Algunos miembros de los alba de Aviste convirtieron el templo en panteón de su base dominante. Lo ampliaron y adornaron a lo largo de los siglos, convirtiéndolo así en uno de los conjuntos arquitectónicos monásticos más bellos de Perón. Estas mismas piedras son lo invertido también de las inquietudes de un grupo de personas que, aunando el puerto, persiguen un mismo fin, que no es otro que el de intentar recuperar para parte de ese esplendor que un día alcanzó este escenorio campestrano de San Antonio del Batón. Deseo que esta jornada sirva para dar a conocer más y cabe este magnífico monumento, que los alba de Aviste nos llegaron, pues así se ha de valorar más su historia y el protagonismo que ha cantado en un tiempo pasado. Es el interés común que hoy nos mueve a todos de salvarlos de la ruina y de la hercuria. Ambas se hicieron una niña creer desde que fuera desamontizado allá por el siglo XIX. Este es el propósito, aunque sea un héroe de heroididad por los tiempos que corren, que no es imposible. Quisiera agradecer y felicitar en primer lugar a los organizadores de esta jornada de historia y en la que quiera estar en el mundo hoy por su invitación a este tema. Como emprendedor del arte y como bonita oficial de esta villa, lo que modestamente pudo aportar a estas jornadas científicas son mis conocimientos acerca de la historia del desamparrado convento, la mayor parte de los cuales ya había conocido en una monografía en 2017 que lleva por título el convento de San Antonio del Pablo de la Camila, Estudio Histórico Artículo. Historia que la gran mayoría de los aquí presentes ya conocen y que hoy, en la medida que posible, intentaremos ampliar por los datos que nos han aportado las investigaciones que desde entonces hemos venido realizando. El convento franciscano de San Antonio del Pablo, por el haber mandado, a pesar de que en la documentación selectiva en ocasiones como de San Francisco, tiene su origen, según se narra en la crónica del padre de José de Santa Cruz, con una promesa que hizo la primera concesada de la delice de María Teresa de Guzmán. Su marido, el primer conde, don Enrique Enrique, y abuelo de Fernando el Católico, luchaba contra el sobrino en la batalla de todos en 1476 contra el éxito del enemigo portoqueo, como relata la comunicación. Lo que es lo mismo que decir, que lo hacía contra Juan de la Vecana en esa sobrina de San Francisco. Se dirimía, en este conflicto armado, que es conocido como regla de sucesión, la sucesión al trono de Castilla que enfrentaba a Tía y Sobrina y a sus respectivos aliados. Como relata el comienzo Fernando del Puebla, el conde, que debería prisarle, ya a los 70 años, se metió tanto en el campo del enemigo que fue hecho prisionero. Para ser liberado de ese cautiverio, el conde, en el convento francicano de padres de militantes, con la iglesia, la austro, en el interior y en el interior de la dependencia de Juanacales, obtenía las vigencias oportunas de la sede apostólica en 1476. Se adquirió la provincia de Santiago, años después pasará a defender la provincia de San Miguel, iniciada con la iglesia. El conde y la condesa expresan en testamento de los dirigidos intenciones de ser encargados en el convento, en sendas, capillas y funerarias, que para tal fin mandaron erigir, encargando a sus hijos como adultos, que pagan allí unos propulsos, como yo lo tengo ordenado, que se lo paguen. Se refería al conde don Antique a la ejecución de sendas estatoras por antes, que debían ir unos arcofólicos. La crónica del Padre de Santa Cruz la describe por minoritaria. En la visita también del señor bispo de Coria, Rodríguez de Saltero y Azcona, a la villa de Garotilla, en el año 1714, este nos dice que el convento tiene muy buena iglesia, con gran retablo, y en tierros muy decentes con sus cultos de alabasto de los condes de Alba, sus patrones. En 1791, una de las respuestas al interrogatorio de la vea audiencia, informa que el convento en dos nichos, a los colaterales, se hallan dos estatuas de conde y condesa de Alba de Viste, sus patrones, que están de Rodillas, conde Marcos y de muy cuento. No sabemos si en mediados del siglo XIX estaban en una iglesia. Desde el ritmo diccionario de Pascual Mador, publicado en 1847, nos informa que en Garotillas hay un convento suprimido de San Francisco, fundado por el primer conde de Alba de Viste, don Enrique Enrique, y su mujer, doña María Teresa de Guzmán. Según manifiesta una inscripción que se encuentra grabada con letras doradas en el panteón donde yacen los metros de dichos contes. Pero no hace mención alguna a las estatuas orantes. Tampoco se recoge en estas esculturas en la relación del inventario que aclarita la Comisión de Amorización en 1842, cuando se sacaron varias imágenes en procesión pública desde el convento para llevarlas a todos los centros de la vía. De la suerte que hayan podido correr, nada sabemos. ¿Se destruyeron? Tal vez. El sueño cobertor ha sido afirma en 1898 al referir que los sepulcros de los condes fueron profanados, aventadas sus lenitas y demolidas aquellas bellísimas estatuas. El convento, o mejor dicho, sus moradores pasan a estrechetes económicos. No esperan más socorros que las limonas del pueblo. Los condes rodotan con 8 ropas de pescado, una ropa de cera y 15.000 maravillis para reparos del convento. En tiempos del guardián, para el Diego Ruiz, la dotación económica ascendía a 40.000 maravillis, se mantenía la ropa de pescado y la ropa de cera, según la cuenta que Antonio de Carri, los mayordomos del convento de Alba de Aviste, dio en la villa de Garvillas en 1561. El día 11 de octubre de 1497, según el que le insidió el once mes, los reyes católicos están hospedados en el convento de San Antonio. Al día siguiente llega al convento el cardenal científico del Cisnero, confesor y principal consacero de la Reina. No disponemos de fuentes originales de archivos que demuestren de modo fiatil este hecho histórico. En el artículo de Isidoro Acemén, sin embargo, se dan datos muy precisos que nos hacen sospechar la estancia de los monarcas y del arcovipo de Toledo Maravilla. Dice lo siguiente. Después de haber confesado la Reina, partieron los reyes de la rovilla y fueron a comer a Cañoneral. Está por ese lado camino que va para la Salamandra. Los reyes habían casado, días antes, Marisa de Alcázar, el 30 de septiembre de 1497, a su hija de sabio con el monarca portugués, don Manuel Ávila de la Corona. De regreso del enlace recio, el convento ha de ver el escenario de la triste natura, que comunican a la Reina, referida al fallecimiento del príncipe don Juan, heredero de la corona, y casado este mismo año con Margarita de Augusto. Hace ya varias décadas, unos estudiosos de la Boda Grecia, que se celebró en la Villa Iglesia de Rocamador, en la citada villa, recojan el siguiente relato, muy preciso y extraído probablemente de algún documento que no cita, sobre la estancia de los monarcas. Dice así. La Reina llegó de noche al monasterio de San Francisco de Garrubillas. Desde su habitación, por una ventana, veía el altar mayor. Se puso en oración. El patriarca hizo señas a Violante de Alión, para que diese la carta a la Reina, en ella el rey Fernando notificaba la muerte del príncipe. Y dejaronla sola a un poco. Luego vino el rey, y después del emocionado encuentro, contó detalladamente don Fernando, de acentuar la muerte del príncipe de Rocamón. De la relación del convento con los monarcas no ayuda, como ya vimos a conocer en nuestro trabajo. Así, en 1494, los reyes católicos, por un documento firmado en la Villa de Madrid, que transcribimos íntegro, amparaban al padre guardián del convento de San Antonio, de la Isolación de Salamanca, quien, por hacer algunas cosas confrideras a nuestro servicio, a algunas personas le tienen por ello odio, enemistad, en la devolencia, que le querrían hacer algún mal, que daño o desaguisado en su persona, que honra, porque no recibiríamos mucho desgrudo. Advierten por esta carta, que ninguna, ni algunas personas de ningún estado, condición o preminencia, dignidad que sean, que han donado del Eferib, y se ha de aprender, ni impasar mal o daño, ni desaguisado alguno, o de sus personas que honra. A mediados del siglo XVI, El obispo de Gloria, Diego Enrique Tramansa, concedía más espacio alrededor de la Iglesia, ante el requerimiento de la comunidad, que dice entonces no tener fuera de su casa espacio con ciclos siquiera de cementerios para andar la profesión. En cuanto hay un salto de tiempo, no hay tiempo para nada, en el momento que me he querido en la Comunicación. Citar también a Pedro de Ibarra, como le dije al profesor Sánchez Lombas, encontramos la cita de la Comunicación de Archivos de la Universidad Nacional, que hasta el momento era la única cita que conozcamos la cita de la Comunicación de San Antonio. Posteriormente, va a salir de la autor en contra del antiguo histórico municipal de Zamora, un documento por el que Pedro de Ibarra y Miguel de Ibarra, que habían participado también en ese edificio. Recogemos también en esta Comunicación una apretada síntesis de los que algunos traidores americanos fueron a conectar, a enfrentar la cita de los ultramar, y también otros que, de forma diversa, no me encontraba también en la Comunicación. ... Gracias. En el tema de la expresión, aquí también es el suceso más triste. Casi todos los bienes de valor se perdieron, exceptuando las rondas de imágenes. Se les hizo convertirse en dos, en canteras, donde sacar todo tipo de materiales, castillos, tejas, ventanas, puertas, pinceles... Podríamos seguir contando los hechos que acontecieron tras las paredes de este fenómeno, como el grave delito cometido en 1495 por Vallebroso de la Rota, en el convento de la Garrovilla, el rey Gregorio Gutiérrez, morador en el convenio un siglo más tarde, que aprovechándose de su ejercicio como confesor, quiso salvar las almas de dos mujeres de la villa y, al mismo tiempo, disfrutar también de su cuerpo. Pero esta ya es una otra historia. Muchas gracias. La siguiente expresión nos va a dar la noctividad mágica. Nos va a hablar sobre los vocabularios indígenas de los ingenieros estremeños, dentro de respecto a las lenguas de América Latina. Gracias. 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 Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar gracias a la comunicación, a la asociación Alconeta, a la educación de Cáceres, al Ayuntamiento y en general a las personas que han contribuido a estas 30 jornadas. Debo decir que para mí, es la primera vez que vivo a estas jornadas y para mí es un impresionante honor entrar en este entorno fantástico y en un pueblo que para mí, dentro de Extremadura, es uno de los referentes culturales. Como ustedes saben ya, el adornacimiento de Olimpo Marcos Durán fue el primer tratado xical y que se indignó en castellano, fue Segunda Rovillano. Y luego, bueno, sin embargo, esa maqueta que tenemos ahí de aquel monasterio de San Antonio de Padova, que, tristemente, como estamos viendo, es decir, algo muy importante y urgente de la exploración, pues representa una imagen cultural impresionante de muchos latígenas que no en América. Pero yo les voy a hablar de los vocadores indígenas de América, porque realmente de América conocemos mucho la conquista de los presentadores, no sé si me conté, no sé si me conté, no sé si me conté, pero... y también sabemos un poco de los conocadores, porque deben saber que ya... Vicenteme Abrago de Castillo, un cura ciego en los años 70, pues escribió un libro que es la copella de las razas extremeñas a Indias. ahí relata, describe hasta 6.000 colonos extremeños que fueron en América pero eso simplemente es la punta del interés porque realmente podría unir más de 30.000 extremeños tengan en cuenta que en aquella época muchos extremeños se adquirían a Sevilla, a la cuestión de Sevilla porque era más fácil conseguir las intencias de embarque y también había muchos colifones estamos hablando del siglo XVI es impresionante los miles y miles de extremeños que fueron en América que ya fue la primera oleada migratoria que pudimos ver en Extremadura pero aparte de esa conquista y colonización hay una tercera parte de personas que fueron en América que fueron los misioneros tampoco se conocen mucho fueron órdenes yo les voy a hablar brevemente más que nada de franciscanos fueron jesuitas, pero fueron dominicos fueron agustinos, fueron mercelarios, fueron antonianos, fueron trinitarios o sea, fue infinidad de religiosas y que desde luego les garantizo que ellos no iban con la espada porque a mí me indigna mucho yo me indigna mucho que tristemente tanto se comprobó en el cuarto centenario y luego en el quinto centenario de América me parece que es un tema un poco tabú porque a veces se piensa que no hay nada que celebrar yo creo que Extremadura tiene muchísimo que celebrar Extremadura, y ahora lo vamos a ver en estos minutos que tengo fue protagonista al máximo desde la cena del fuego a Alaska misioneros, colonos porque se puede ver en Latinoamérica desde muchas perspectivas el descubrimiento no solo desde los colonizadores desde los que vivían con la espada no, los carpinteros que iban toda la serie que fueron aquí a colonizar las familias extremeñas que fueron cruzando el Atlántico en cascarrones de madera entonces me dice, eran cascarrones de madera muchas naves se hundieron y con ellas muchos extremeños están bajo el agua ¿entienden? entonces es lamentable, es lamentable que todavía no podamos hablar de América, Extremadura y nos tengamos que avergonzadas porque yo pienso que tenemos que estar muy orgullosos y en estos minutos vamos a ver la impresionante huella y en el primer viaje de Colón en el primer viaje de Colón después del Fuerte de Navidad en la Española que es la actual República Dominicana todos estos extremeños murieron en el Fuerte de Navidad el cajique que abrió a la voz los atacó el fuerte Diego de Cordoya con esta de Vaca cuando Colón llegó del segundo viaje todos ellos estaban ya muros o sea, digamos que esto sería la primera sangre extremeña que ya quedó en América pero claro aparte de ellos espero que ustedes conocen Nac Cortés, Gustavo, Francisco de Bellana que recorre el Amazonas Hernando de Soto por el Missisite Nufro de Chávez que era de Santa Cruz de la Sierra que fundó Santa Cruz de la Sierra Juan Rodríguez Suárez que fundó la Venezuela la actual Venezuela y luego dentro de los justificadores que luego tenemos en Colón Robando el Procense que fue el primer gobernador de América Juan Rodríguez Suárez Juan Rodríguez Suárez Juan Rodríguez Suárez que fue gobernador en Bolivia en los territorios de Antioquía Pedro de Sández Pedro de Sández fue uno de los gobernadores de Filipinas ya estamos yendo a los electores Pedro Sández Pedro Sández pertenece a tres personas bueno López Prudencio dijo a comienzos del siglo XX lo que hizo la gente tremendo anotado en los límites de la historia de España pertenece a los límites de la historia universal ¿ya entiendes? es evidente es evidente es simplemente le he puesto un mapa que es de Manuel Moviel recordarán los nombres fue un antroponímico extremeño que se hizo como motivo del quinto centenario de la sesión del quinto centenario se hizo en el año 85 bien pues esto pertenece a Chile bueno Chile se llamó Nueva Extremadura Chile se llamó originalmente Nueva Extremadura y esto pertenece a Chile fíjense ustedes fíjense ustedes estos son nombres que le emocionan a todos fíjense Perales Novales Don Benito Herrera Medellín Portezuero Soto Botija fíjense ustedes y esto es toda América esto es simplemente cúnsulas que le he cogido yo de los mapas de Cuba de Argentina de México esto es simplemente cúnsulas que sean lactoponímicos que es una impresionante trabajo ¿eh? fíjense ustedes la huella impresionante extremeña que había en América y claro no se me olvida por supuesto donde estoy estoy en Garrovillas de Algoneta la Garrovillas de Algoneta es impresionante también fíjense desde el abogado de Cartillo que le he dicho al comienzo que escribió un libro en los 70 recopilado seis mil nombres de extremeños que fueron a venta digo que fueron 77 Garrovillas Peter Wigongman que es una universidad de Cúfero un americano un poco más tarde en los años 80 150 Garrovillanos indica y luego ya los días antes de julio que es de la Universidad de Extremadura ya señalaba 203 Garrovillanos que fueron a América y quiere decir que en el comienzo que vivíamos muchísimos más y yo personalmente porque me voy a hablar de lenguas autóctonas me voy a hablar de lenguas autóctonas ustedes saben que es una lenguas autóctonas en aquella esto Garrovillanos porque yo les voy a hablar de lenguas autóctonas de América que hay cientos de lenguas y como los los misioneros crearon vocabularios fueron quizás los primeros lingüísticos los primeros psicólogos fueron los misioneros y creando vocabularios de lenguas indígenas y aquí desgraciadamente veo que quizás en Extremadura nunca le han dado el cariño que se merecía a la lengua que hemos olvidado siempre de nuestros antepasados de nuestra madre de nuestro padre pero bueno muchas cosas que me mencionamos que había muchos años recopilando precisamente la lengua la lengua de Norte de Extremadura es una obra que procesa el binomitino del leonés las rodillas las catarrillas todo lo que hay bajo una de las curdes es una obra que procede del leonés pero bueno no me necesito que no sé que no se va del tiempo ya bueno entonces yo voy a hablar rápidamente que ya me estaban llamando los franciscanos los franciscanos los franciscanos se fundaron en sobre 1200 sobre 1200 San Francisco era San Francisco de este siglo fundó y bueno este es el típico hecho que tenían con los tres nudos típicos que es obediencia obediencia castidad y pobreza precisamente era un hombre mendicante o sea era un hombre mendicante en el sentido de que predicaban la pobreza no tenían ningún tipo de bienes ellos iban descalzo iban descalzo les puedo decir que precisamente los primeros los primeros misioneros que fueron en América fueron franciscanos y de nuevo como infinitamente más veces vuelve a seguir Extremadura porque los doce apóstoles de México o los doce apóstoles de la Nueva España salieron del convento de Bendy y de Monroy de Bendy y de Monroy salieron los doce primeros franciscanos que fueron Américas entonces y aquí hay un nuevo convento vuelvo a ir muy rápido el primero fue en San Francisco bajó en 1880 bueno se dice en 1214 se fundó en Rorinillo de Gata en el editorio o sea aquí había venenita pero bueno es un poco tipo legenda no se ha encontrado que existía franciscano y bueno el convento de San Antonio de aquí de Garoya en 1476 de San Miguel de San Martín de Trevejo en 1472 bueno sobre todo en el siglo XV se fundaron muchísimos franciscanos en el tren y bueno los primeros que he dicho les hemos encontrado de España en 1224 y les voy a enseñar de estos freres de Pomay para Andino Abajo fueron los de los primeros que fueron marty en América pero en la Baja California y actualmente México pues allí bueno se van en contra de la poligamia y allí pues básicamente con unas zanxas se llaman Se llaman matracas, los mataron a los niños, los mataron a los niños, porque también quiero reflejar, aunque voy muy rápido, quiero reflejar simplemente que esto es un poco complicado para ellos. Esto es algo de jesuitas, una jesuita. Bueno, 5 minutos. Los jesuitas van de negro, van de negro. Y realmente los misioneros, una cosa que quiero indicar mucho, es que realmente los misioneros no era solamente el tema de capacitación, los misioneros eran geógrafos, eran etólogos, eran poetas. Digamos que muchas de las bases científicas que realmente existía ahora vino de parte de ellos. Las crónicas de Indias, que sabemos que pasaba allí gracias a ellos, o sea que ellos eran los primeros científicos. Y este libro de Miguel de Balco, que era de Casas de Millán, es la historia natural de la Antigua California, que es uno de los libros para conocer la naturaleza de la Antigua California, este libro. Y bueno, ya comiendo, le he metido básicamente 4 vocabularios indígenas, ya lo tengo que ir a hablar aquí, pero no lo he pedido. 4 vocabularios indígenas clave de América. El quechua, el quechua de Perú, porque te digo una cosa, en todo, en cada país, el quechua. Digo el quechua, pero es que el quechua tenían un montón de variedades. Era en Mara, en Ina, en Mochica, o sea, infinidad, infinidad de lengua. Y entonces, ¿proébamos a hablar de los niños de Cáceres? ¿Roy comprémosles, o comprémosles, o comprémosles los niños de Cáceres? Pues fue el primero que hizo una gramática del quechua en México. La Nueva España, antiguamente, o sea, Perú. Del quechua en México. Fue el primer diccionario de la lengua indígena del gombo. De Cáceres. Uy, que me caiga. Entonces, ahí tiene la portada de México. Bueno, vamos a otra gramática. En México, el Nahual. No sé por qué no me... El Nahual. El Nahual en México es otra de las lenguas, pero que tampoco es una lengua que hay en México, ¿eh? Tienen el Traboteco, el Otomieto, el Tonaco, el Huateco, el Misericinanteco. Y Friaroso de Molina, de Cáceres, dice que no sabe exactamente el sitio, dice que nació cerca de la Sierra de Gerenos. Pues escribió el arte de la lengua mexicana de México. Se llamaba realmente Antonio de las Rosas y Pedroa. Este Traboteco fue con diez años a México. Fue con diez años. O sea, él enseñó las lenguas a las dos apóstoles de México. Porque él aprendió el Nahual, que cuando fue muy pequeño, pues lo pudo aprender. En 1555, dos más que acabo. El Guaraní, que es muy interesantísimo. No me da tiempo, pero las misiones jesuíticas en Paraguay. O sea, era impresionante porque es que muchos jesuitas murieron por los indios. Se han visto una misión. Se han visto una misión. Se han visto lo que les digo. Entonces, había cinco familias en el Huichita. El Macaco, el Chabufo, el Magoy o el Pudú. Y el Guaraní estaba, no solo estaba, estaba también en Argentina, en Brasil. Estaba en varios países. Porque, claro, los dos poblados estaban en Paraguay. Y él escribió el vocabulario del Guaraní. Que yo no encuentro exactamente la portada de otro jesuita, pero que escribió también muchísimo vocabulario. Y luego, por último y para terminar, ya, Filipina. Filipina fue que iba a buscar otro sitio Colón y se encontró con Filipina. Filipina no estaba en el mapa para conquistarse. Pero es que Filipina, bueno, Filipina nos trae malos recuerdos. Porque Filipina, como ustedes saben, en 1998, es lo que les parece. Por ejemplo, Filipina de Cabeño, que también estaba allí. Lucharon en Balea y fue la última gran posesión española en América. Bien, pues a partir de entonces, allí en el tagado. Allí en su fichelé, el tagado y el inglés. Claro, los americanos se le hablaron en inglés. Y los americanos también se cargaron mucha cultura castellana. Y quiero indicar que eso es lo que quiero ser obviado desde acabar. Que los que hablan, que están en contra de la cultura española. Fíjense que los americanos hicieron un auténtico genocinio en Filipina. No da tiempo de hablar. Pero los americanos, porque después de la guerra española, los filipinos se sintieron engañados. Y hubo una guerra filipina-americana. ¿Me entiendes? Hubo una guerra impresionante con los filipinos, que es que allí los aparecieron vivos. Y ahora mismo se está recuperando la cultura hispana en Filipinas. Precisamente porque ellos estiman la cultura hispana. Aquí se trae punto de todo el contrario de lo que se muestra por ahí. Y aquí tienen, pues fíjense, el bipolar, el samareño, la lengua de Isaías. Y de todos ellos también, por ejemplo, Domingo de los Santos, de Torrejoncillo, hizo el vocabulario del primer vocabulario de la lengua tagada. Y aquí es impresionante, ¿eh? Aquí tenemos al jesuita Mateo Sánchez de Alda Nueva, que es el vocabulario de la lengua de Isaías, traducindo al mundo del dicionero tagado. O sea, allí hay una moralidad de monjes y de visioneros que hicieron vocabularios de las lenguas de Filipinas, en el extremo río. Allí en la huella española hay una universidad que se llama Nuevo Campo. ¿Vale? Entonces, ya ha acabado. Y ya para finalizar, ya ha acabado, ya ha acabado. Y me gustaría que les quedara como el sufrimiento que realmente sufrieron los misioneros de la América. Les he puesto como que es un corte. No dura nada. Dura 1 minuto, 30 segundos, ¿eh? Pero, pero se lo quiero poner que es un corte final de la película La Misión. Para que vean exactamente cómo... No sé si lo ven. Bueno, pues esto es que los banderantes portugueses, que lo que buscaban eran esclavos de los indígenas, ¿eh? Pues realmente por el Tratado de Madrid, España perdió los territorios que tenía en San Juan. Y como los indianas y los misioneros no creían que residencia a Portugal, pues incluso dieron armas a los indígenas y cruzaban contra los portugueses. Evidentemente, el poder de los portugueses no tenía nada que ver con el que tenían los indígenas. Y entonces, esta es la parte final de la película La Misión en la que realmente lo bajaron a todos. Para que ustedes se den cuenta, hasta el punto, era la función de los misioneros, que incluso ellos mismos defendían la cultura indígena. Y... Y nada, muchas gracias. Aplausos. 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 Siguiente publicación, Sánchez Lauro nos va a hablar de los dominicos de los doctores. Aplausos. Adiós. Aplausos. 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 Gracias.